¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se está haciendo? Mejorar el trabajo que estamos realizando en la mantención de los distintos sectores, especialmente de caminos vecinales, los sectores rurales y también acá en algunos caminos del sector urbano. La verdad es que quiero también agradecer a todo el equipo de SECPLA que ha estado permanentemente muy preocupado de esto y logramos finalmente adquirir esta maquinaria que nos va a ayudar, como lo dije anteriormente, a entregar una mejor atención y hacerlo más rápido. Puesto que una sola retroscadora para una comuna es muy poco, ahora vamos a tener dos y esperamos a través del gobierno regional adquirir una más, junto a una motoniveladora más, porque hoy día la gran necesidad que tienen nuestra gente, especialmente los sectores rurales, es la mantención de sus caminos vecinales. ¿Cuál fue la inversión, Antonio? La inversión es de 137 millones y fracción, casi 140 millones. Vuelvo a repetir que son con ingresos propios del municipio, cosa que también agradecemos enormemente. Aquí hay que destacar también que esta maquinaria es la que se utiliza en el caso de incendios. También la retro ahí presta una función muy importante para sacar los escombros, para limpiar los espacios. Así que la multisimplicidad de funciones que tiene una retroscadora, indudablemente que va a ser vital para mejorar el servicio que entregamos en cada una de las áreas. ¿Cuántas serían dos y una tercera? Con esta hacemos dos y estamos trabajando, pero es con financiamiento del gobierno regional, para tener una tercera retroscadora y una segunda motoniveladora. Bueno, esta máquina viene equipadita porque la gente de mantención del municipio solicitó, aparte de lo que ustedes están viendo acá, atrás viene con un dedo hidráulico, el cual va a ayudar mucho a lo que dice el señor alcalde, para hacer toda la limpieza y los canales para sacar toda la madera, las leñas que van muriendo por los ríos que de repente se van acumulando. Es una máquina multifuncional entonces. Correcto, es una máquina que tiene un cargador adelante para poder hacer carga y atrás también un brazo recto para poder hacer limpieza de fogo o canales, etcétera. ¿Es una máquina de última generación? Última, 20-23, este es un modelo nuevo que también sacó catapural, que es la 420, el modelo más grande de la retroexcavadora.